Nuestro compromiso, debo llorar a nuestra hija, para ellos, es continuar el robo de la unión cívico-militar. ¡Que viva nuestro comandante Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva nuestra fuerza abogada de la ciudad de la ciudad de la ciudad! ¡Que viva! ¡Que viva la parte grande! ¡Que viva! Esa fe que se está viendo en las calles de Caracas, esa gente que hace seis horas de cola para ver dos segundos al comandante Chávez, eso es lo que se ha despertado, conciencia y amor hacia una persona que capturó el sentimiento de los venezolanos, un ser humano que capturó el sentimiento de los venezolanos y que les dejó un mensaje de trabajo, de lucha, que él lo resumía con un escritor nuestro extraordinario, Augusto Mijares, unidad, combate, lucha y victoria. Es evidente que hay una Venezuela antes y después de Chávez, y que en esa refundación, él a través de una política de transformación, le devolvió identidad y le dio visibilidad a millones de venezolanos que no la tenían, que eran invisibles, que eran olvidados, que estaban humillados. Eso es fundadora de una identidad y una fusión muy fuerte de los sectores populares con ese movimiento llamado chavismo. Entonces yo creo que eso le va a dar garantías de continuidad. Y la inteligencia que tuvo él y también la lucidez que tuvo él para nombrar a Maduro como candidato en vida, no muchos líderes lo hacen, porque los líderes siempre piensan que tienen una vida casi infinita. Les cuesta mucho en vida designar al sucesor. Y él lo hizo pensando que su enfermedad podía ser terminal. Entonces un gesto de lucidez y una inteligencia estratégica extraordinaria, que da como fruto esto que vimos estos días, el dolor de los venezolanos, pero la esperanza de que el legado se mantenga intacto. Creo que nunca jamás en un desepelio de un presidente había habido tanta manifestación, no solamente de la cantidad de gente que vino, sino que se expresó en muchas latitudes. Importante porque es el reconocimiento a un hombre perseguido, vilipendiado, atacado, incomprendido, pero que hoy su pueblo brota por todos los espacios para decir que lo amaba, que lo quería, que lo respetaba y que precisamente ese amor es el fruto de todo ese trabajo, de todo ese esfuerzo. Maduro no va a ser inferior a las circunstancias actuales. Esa hechura de él es un hijo que parió la revolución bolivariana y creo que es de lo mejor que pudo haber hecho el presidente cuando lo señaló como su sucesor. Y el pueblo lo tiene claro, el pueblo lo ha asumido y el pueblo va a ser capaz de elegirlo. Maduro no va a ser inferior a las circunstancias actuales.